Bueno, hoy les vengo a mostrar como es bloquear los flamos azules para el Halo Reach Lo único que tienen que hacer es meterse en la página oficial de Bungie Aquí están, como verán, que les aparecerá esta imagen con su personaje, su soldado, con su respectiva armadura que le tengan Como sea que lo quieran llamar, que les va a aparecer un botón, como yo ya leí no me va a aparecer a mí Pues le dan clic ahí y las llamas aparecerán sobre el casco de su personaje Bueno, y además acá aparecerá en el video de Red vs Blue Está esto, que yo no lo pienso leer, voy a dejar que mi amigo Carlos se lo lea Bueno, eso es todo, adiós Hay un lío de razones para celebrar este año 2011 marca 20 Aniversario de Bungie Hemos recorrido un largo camino Y usted ha estado con nosotros contra viento y marea Realmente no podría haber hecho sin ti Así, mientras nos preparamos para convertirse en fans de la franquicia Ya lo hemos creado en la víspera de su 10 aniversario Hemos querido ofrecer algo para demostrar lo mucho que ha impactado nosotros y los juegos que hemos hecho Brillar Quemar azul Las llamas azules y la placa de identificación Bungie ya no son la identificación de un empleado de Bungie Ahora, son un símbolo de nuestro agradecimiento, señalando que tanto como un fan leal, un apreciado miembro de la comunidad, y si, alguien que descubrió como registrarse en Bungie.net y vincular su camertad Hay dos maneras para que usted reciba encendido O bien descargar la aplicación móvil de Bungie O utilizar el applet de inscripción en la página principal de nuestro centro de operaciones del 20 Aniversario Usted tiene derecho a partir de este segundo hasta el cierre de Bungie 07 de julio, para que se encienda con llamas azules No puedo agradecerles lo suficiente durante los últimos 20 años Use estas llamas con orgullo, como nosotros A pesar de esto marca el último momento de nuestra participación en la franquicia Halo, no es la última vez que se oye de nuestro equipo Tenemos grandes planes para vosotros, queridos amigos y fieles Nos vemos lado de estrellas Para el resto de nuestras fiestas del 20 aniversario, echa un vistazo a la página de destino también conocida como la página Bungie.net O utilizar la tabla de contenido a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!